bien para hacer la el respaldo de nuestros controladores que vamos a ir a abrir nuestro programa y aquí tenemos bueno te voy a estar dejando en la descripción del vídeo el link para que lo puedas descargar y una vez que ya lo hayas y una vez que ya lo hayas descargado pues vas a ir a la carpeta lo vas a descomprimir y te va a aparecer esta opción o estos archivos tú vas a darle clic aquí a esta opción que es la aplicación portable das ejecutar como administrador las clip que sí y te va a aparecer esta esta ventana bien ahora lo que va a hacer aquí es que vas a ir a la opción que dicen backup después vas a ir a scan core system que vas a escanear tu sistema y te van a aparecer todos los controladores que se encuentran en tu computadora lo que va a hacer es que pues pues aquí a seleccionar das en todos y después en este caso bueno yo voy a elegir uno porque si no cuándo y nomás elijo este y en el caso que tienes que elegir todos vas a la opción de en este caso backup no y te va a elegir y te va a decir dónde quieres instalar el pero no quieres guardar la carpeta de los controladores para eso pues eliges aquí una carpeta yo siempre elijo el escritorio que está escritorio y aquí y aquí tú lo puedes guardar en un punto zip que será en comprimido que y este pues no sé qué será pero yo siempre lo guardo como una carpeta normal para no estar descomprimiendo después damos clic en ok y ya se terminó fue bastante bastante rápido bien ahora ya que tienes tu carpeta con el nombre de tu computadora y pues aquí nomás tenemos un controlador que sería este bien ahora para restaurar digamos que aquí ya formatea la computadora ya está limpia pues nuevamente te vas al archivo ejecutable lo ejecutas como administrador y después este vas a ir a la opción que dice restore vas a localizar backup y vas a ir aquí a la opción de otra localización todo así escritorio y eliges la carpeta que es esta aceptar le hacen ok y ya está ahora aquí en el caso pues a ti te cargarían todos eliges todos y vas a restar no aquí no voy a dejar porque pues el controlador ya está instalado previamente aún así lo voy a instalar doy clic en aceptar y damos clic en siguiente y dice finalización del asistente para la instalación de controladores el asistente para el asistente no actualizó ningún software para dispositivo hardware bueno aquí en este caso no me instala nada porque pues yo ya tengo instalado el controlador cuando formatea esta computadora aquí estoy de finalizar y eso estaría todo ya todos estos controladores estarían nuevamente actualizados y ya todo lo que es el volumen el brillo el volumen brillo pues este te funcionaría incluso el ratón no si dependiendo la la app que sea o computadora que sea en las hp no te deja este no te permite usar el mouse cuando estás formateando y generalmente como terminas de formatear pues no no te aparece el mouse en este caso pues sería todo y nos vemos la próxima adiós amigos adiós adiós adiós